Este canal difunde contenido dirigido al coleccionista adulto. Esta es la conejita de Alicia en el País de las Maravillas. Trae sus orejitas, un moño, aquí trae un reloj y unas botas que son parecidas a las del perro aguayo. Y además su sombrilla que dispara. Aquí atrás, a lo mejor lo alcanzan a ver, es el planeador de la figura BAM. Oye Chinaski, ¿este abrigo que trae no es el mismo que el de Scarlet Witch? ¡Hey! ¿Cómo están amigos de Magios Initiative? Gracias por visitar este video. Acaban de llegar unas nuevas figuras de la nueva Wave de Spidey, la serie Build a Figure Demo Goblin. Así que vamos a hacer un unboxing. Vamos a destapar esta caja, a ver qué tal están las figuras. Pues vámonos al azar. La primera en salir es esta figura. Shang-Chi. ¿Shanky? ¿Shanky? ¿O Shanky? Ah, ¿cómo sé? A Master of Kung Fu de Marvel. Checa esta figura. Pues no me emocionaba este personaje, pero ya teniéndola aquí en mano, no luce nada mal. Checa el número de accesorios. Hay una pieza buff. Aquí tenemos una ilustración del personaje. Aquí una fotografía promocional de esta figura. A ver qué tal la película, ¿no? Pues sí, bien esta figura. Les digo, no me emocionaba, pero ya teniéndola aquí, está muy bien. Vamos a checar cuál sigue. Al azar también. Aquí está el buitre. Tenemos ahí una cabeza variante para esta figura. Una cabeza para Demo Goblin. Bien, una ilustración. La fotografía promocional. Pues ya esperaba esta figura para armar a los seis siniestros. Así que esta era el que teníamos que comprarla porque teníamos que comprarla. Vamos a ver ahora cuál sale. Excelente. Una figura del Gamerverse. Aquí tenemos el Velocity Suit de Spider-Man. Buena figura, ¿eh? ¿Qué tal? Esta reseña la vamos a ver aquí en el canal de Majors Initiative con nuestro amigo Metal Mischief. Vamos a dejarla por aquí. Veamos cuál otra sale. Ajá. La coneja blanca, White Rabbit. ¿Qué tal? Pues este es uno de los personajes que nadie pide. Pero, pues no luce nada mal, ¿eh? Está bien, checaí los accesorios. Y esta, por supuesto, la tenemos que comprar si queremos terminar de armar la figura BAF. Porque esta trae el planeador para el Demo Goblin. Para quienes quieran armar su display de Maximum Carnage. Y nos falta... ¿Cuántas nos faltan? Eran dos. Aquí está. Spider-Man Superior Octopus. Bien, ¿eh? Esta es una de las figuras que más esperaba desde que la anunciaron en Unboxing Tree Convention. Excelente. Ya la tenemos aquí. Ya nuestro amigo Tello puso algunas fotografías ahí en el grupo de Marvel Legends México Oficial. Y luce bastante bien esta figura, ¿eh? Esta reseña la vamos a hacer Cora Ichinaski. Así que espérala próximamente. Y la última figura. Sí, ¿no? A ver. Sí, ya. Esta es la última. Y, por supuesto, una más del Gamerverse. Spider-Man. Este es el Spider-Man Armor Mark III. Checa. Ahí una historia previa a Superior Spider-Man. Bien, ¿eh? Una de las figuras que ya esperábamos. Ya había visto algunos customs. Quedaban bien, pero pues ya tenemos aquí la figura oficial, digamos. Pues, ¿qué les parece si destapamos algunas, no? ¡Qué tal! Excelente. Épica esta figura. Y ya la necesitamos para seguir ampliando la colección del Spider-Verse. Gran, gran figura, ¿eh? Me gusta y también esta Trae una pieza buff para armar al Demogoblin Wow que chulada De figura esta del buitre Checa el detalle de esculpido Y la aplicación de pintura en el rostro Wow épica esta figura También que tal Esta muy bien este rostro De Adrian Toomes Excelente este viejito Un cuerpo pues básico Por parte de Hasbro y que tal los alerones Bien excelente Esta figura ya hacía falta en la colección De figuras de Spidey Y trae una cabeza variante Y también una pieza buff para armar al Demogoblin Justo es la cabeza Otro Spidey para la colección Este es el Velocity Suit Checa todos esos detalles Me gusta bastante el color Que tal el esculpido Todo este diseño Bien esa araña excelente Y como brilla eh Bien 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 me gusta esta versión Para ampliar la colección Del Spider-Verse O también del Gamerverse Lo que tu quieras Y tiene una pieza buff La pierna izquierda Del Demogoblin Aquí tenemos una versión De Liu Kang De Mortal Kombat Pues no se parece tanto Pero si nos lo recuerda Y gran sorpresa Este personaje La verdad es que Pues si lo he leído Un par de veces Ahí en los comics No soy tan fan Solo recuerdo Que por ahí Estaba enseñándole Alguna técnica De pelea a Spidey Y pues me sorprendió La figura La verdad es que me gustó Más de lo que creí Está bien esta figura Y que tal el número De accesorios Trae Uno Dos Tres Cuatro Pares de manos Extra Y que tal estos Chacos Bien esta figura Y también trae su Pieza buff Una importante Es el torso Para armar al Demogoblin Bien amigos de Magias Initiative Este fue un unboxing Rapidísimo A las nuevas figuras De Spidey La serie Build a Figure Demogoblin Una serie Que me gustó Bastante Buenas figuras De Spidey Por ahí una sorpresa La de Shang-Chi Y el buitre Wow que gran figura Y White Rabbit Pues está bastante bonita Creo que Cora Se la va a quedar Y pues esto es todo No hay más por comentar Espera la reseña De Superior Octopus Y de la figura Buff De Demogoblin Por parte de Cora Y Chinaski Las demás figuras Las vamos a ver Con nuestro amigo Metal Mischief Y con nuestro amigo Teyo Y por cierto Aquí debajo En la descripción De este video Te voy a dejar Los datos De nuestro amigo The Rancor Pit Con quien conseguimos Estas figuras Checa ahí su página Tiene muy buenas preventas Y pues no hay nada más Que decir Me despido Yo soy Chinaski Di adiós Cora Adiós Cora El magios Bueno aquí se ve Ya la vamos a sacar Para ver como está de bonita Es como la de Alicia En el país De las moradillas ¿No? Este fuego Trae su propio fuego Ferran irme a dar De la moradillas